Mira, ya sabes que el master brilla como un mármol Estoy aquí, chocó con un pariente suyo, el árbol Sí, es tu pariente suyo, a huevo Ya sabes que soy el master y aquí, todo siempre yo me atrevo Sí, dices suya, cállate gordito Estoy igual, cabrón, pero el master no es un mito Es leyenda, no creo que me comprendas Te acribilla, y tu estilo más feo que ella Esas patillas, sí, a tu sabor ya córtalas Porque la master aquí que me den lo superas Sí, le tiré lo mismo al code, eso lo repites tanto Pero ya sabes que si me tiras, créeme que sigue aguando Ya sabes cuánto valgo, estoy aquí, siempre lo hago Claro, cabrón, porque aquí yo te deshago No salen clima chidas, pero sale mucha métrica, eh Ya sabes que el master siempre trae la miel ¿Y qué? Mi nombre es Miguel Estoy aquí, yo siempre te voy a pegar en la pinche cien Oye, muy bien, ¿quieres que te tire de tu físico? No, cabrón, eso no es nada físico ni químico ¿Por qué yo puedo decirte esas frases raras? Porque contra mí, créeme, no te comparas Yeah, el güero se ríe con una sonrisa Y entiéndelo, cabrón, aquí la tabla está lisa Sí, es como una puerta Perdónenme por decir esa rima que fue... ¿Me vas? Tiene el negro el que es un mito A mí me apelan todas, a ti ni te pela, borroquito Así de simple, cabrón Estas son agallas No te pesta, borroquito Y eso que están de la talla Así de simple, cabrón Con las heridas más finas Tú para hacerte ropa, cabrón Las haces con cortinas Cabrón, porque yo siempre las pongo Porque viene la S, cabrón, el que viola Y gritan, y gritan, y se incitan Están gritando así, porque contigo se vomitan Digo cosas del instante Porque viene la S, cabrón, visto fresa, elegante Así de simple, cabrón, esto no es un mito Pero como quiere improviso, yo elegante Este cabrón del realito, así de simple Cabrón, esto es a un lado Viene la S, cabrón, la mierda, está improvisado Así de simple, cabrón, mi estilo abunda Mi ropa, Calvin Klein, la tuya de segunda Así de simple, cabrón, esto es lo que pesa Mi ropa la compro en San Arbos, las tubos, diez bolas de la mesa Así de simple, cabrón, me rima, estúpida Te tiro, cabrón, tu pinche ropa la compras en el mercado de la Florida Así de simple, cabrón, esto lo descompongo Porque viene la S, el que te jala de los chongos Así de simple, cabrón, y no soy como tú, cabrón Yo soy flaco, cabrón, y tú eres Balú Así de simple, siempre digo cabrón y lo repito Pero como quiere la S, cabrón, así yo siempre te excito Así de simple, cabrón, te trabas como Sammy Yo soy algo feo, pero tú eres pinche bambi Sí, eres un veradito Pero yo te digo que a tu blog le falta nitrógeno Y le falta algo halógeno como un hongo Y aquí lo pongo y sueno y te mango al congo Donde son tus parientes No piensas, cabrón, que aquí tú siempre lo sientes Yo no te miento, ni aunque estres con la gente Estoy aquí porque el master siempre pone el ambiente Y para Sabina, son para no sé dónde sea Yo soy así y este vato, créeme, siempre está en la grima más buena Yo, yo, y no me importa, cabrón Escuchen las voces, entras a mi cuarto Y huele pa' noche, algo que no conoces Así de simple, yo tengo jodidos mágicos como Jimmy Yo me trabo como Sammy Tu panza es como la del Dr. Simi Contesto, porque viene la S El que se enplete cada puto texto Así de simple, cabrón Y aunque te duele, tu ropa es 24X y luego una L Así de simple, cabrón Porque muy a poco te caben Viene la S, íntate para que todos me alaben Así de simple, cabrón Esto siempre va a estar mentiras caro, cabrón Yo te voy a calificar Por favor, cabrón Esto es mi esposo Y aunque me tires y sale a YouTube Vas a ser famoso Así de simple, cabrón Cadíme Yo, viene el máster más famoso que Eminem Te cortaste los labios y tenía la boca de su triste Sí, eso es demasiado cierto Porque ya sabes que el máster dice verdades sin un concierto No me importa lo que diga la gente, sino lo que digas tú El máster pone el ambiente y después te dejaré un ataúd Sí, yo tengo la actitud y también la exactitud Entiende lo cabrón que el rap aquí, créeme, no es tu virtud Yo, yo Viene la S, no es mi virtud Te digo la neta Yo paré a 50 centos sin chocar, pareces un planeta Así de simple, cabrón Mira cómo nos voy a parar Cabrón, eres un planeta, el de sistema solar Cabrón, cabrón Con la lírica siempre inoportuna Pareces un planeta Pero yo soy la tierra, tú lame huevos, la luna Así de simple, cabrón Y con los versos nuevos Viene el a ese, cabrón Como quiera me chupas los huevos Ok, cabrón Claro, aquí yo te digo la neta Tú eres máster ¿Quién es ese? Ah, a ese el que se fleta Claro